De ti ya me estoy cansando Hoy es el día en que tú y yo hablamos Es que yo no entiendo, baby, tú no eras así Dime por qué eres así ¿Por qué me haces esto a mí? Lo estaba evitando, pero tenía que llegar Tenía que llegar, me querías dañar Déjame decirte que conmigo no te va a funcionar Tenía que llegar, me querías dañar Déjame decirte que conmigo no te va a funcionar Ya no hay nada, ya no hay más Yo recuerdo cuando te conocí Pero hace rato te desconocí Todas las mañanas despertaba feliz Pero hoy por la noche nunca estás aquí Y yo tan acá y tú tan allá Siempre es lo mismo y no valoras na' Dime si en esa siempre vamos a estar Esto lo tenemos que aclarar Dime por qué eres así ¿Por qué me haces esto a mí? Lo estaba evitando, pero tenía que llegar Tenía que llegar, me querías dañar Déjame decirte que conmigo no te va a funcionar Ay, tenía que llegar, me querías dañar Déjame decirte que conmigo no te va a funcionar Déjame decirte que conmigo no te va a funcionar Que ya me estoy cansando Hoy es el día en que tú y yo hablamos Es que yo no entiendo, baby, tú no eras así Dime por qué eres así ¿Por qué me haces esto a mí? Lo estaba evitando, pero tenía que llegar Súbelo, nego Que ellos, que ellos, bebé Y yo quiero depurarte, baby Si supieran lo que quiero hacerte Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar Cuando estamos solos